Aquí vamos por las avenidas de Maracaibo, nuestro amado Zulia, con estos vehículos repotenciados. Aquí vamos, rumbo al taller de reparación de transformadores también, que también ha sido armado por las fuerzas trabajadoras. ¿Qué opinas tú, Uruguay? Bolivarán en Jefe, enhorabuena. Unidos, comprometidos con nuestro comandante en jefe, presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, siempre vamos a vencerle. Con toda su experiencia y su compromiso bolivariano, está dando una vez más los resultados que esperamos. Sí, una fórmula maravillosa que forma parte del legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, que es la unión cívico-militar, que sustenta la revolución. Con el nuevo ordenamiento territorial que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, hemos comenzado un plan desde el año pasado y continuamos este año con un plan de estabilización. Hemos escogido este mes de noviembre en honor a nuestra querida y amada patrona, la Virgen de Chiquiquilá, a la que nos acompañe siempre y nos bendiga y haga siempre sus cosas maravillosas para que este proyecto sea exitoso. Vamos a vencer. Venceremos, Miguel Hernández. Vamos a vencer, venceremos. Hasta la victoria siempre.